Lanzamiento y puesta en órbita del satélite Amazonas El grupo ISPASAD amplía su flota actual con el lanzamiento del satélite de comunicaciones Amazonas que dará cobertura con capacidad trasatlántica y panamericana a todo el continente americano, Europa y norte de África Con una masa de 4 toneladas y media y una vida útil de 15 años el satélite Amazonas, basado en la plataforma Eurostar 3000S de Astrium está equipado con un total de 51 transpondedores de los cuales 32 operan en banda KU y 19 en banda C Una gran capacidad que le convierte en el mayor satélite de Latinoamérica El vehículo lanzador Proton M Briss MDILS con una longitud de 58,2 metros y una masa total de despegue de casi 700 toneladas es el encargado de poner en órbita el satélite desde las instalaciones del cosmódromo de Baikonur, en Kazajstán Durante su lanzamiento, las tres primeras etapas de Proton seguirán una trayectoria ascendente estándar hasta la separación de la etapa superior Briss M En esta fase se produce la separación de la cofia de protección del satélite a los 5 minutos y medio del despegue del cohete lanzador La duración de la fase Proton es de aproximadamente 10 minutos y en este punto el lanzador viaja a una velocidad de casi 7 kilómetros por segundo Se inicia entonces la etapa superior Priss M de 5 encendidos cuyo objetivo será propulsar el satélite hacia su órbita de inyección Dos minutos después de la separación del vehículo Proton se produce el primer encendido del motor principal Briss M que impulsará al lanzador a una órbita inicial a 173 kilómetros de altura sobre la superficie terrestre Posteriormente y durante distintas fases de vuelo se producirán tres nuevos encendidos del Briss M que situarán al vehículo lanzador y al Amazonas en una órbita de transferencia inclinada y elíptica cuyo punto más alejado de la superficie de la Tierra está a más de 35.000 kilómetros de altura Casi nueve horas después del lanzamiento un quinto encendido coloca al satélite en una órbita de transferencia geoestacionaria muy excéntrica con un perigeo de 2.000 kilómetros y un apogeo de 36.000 kilómetros de altura órbita que alcanza cuando el satélite Amazonas se separa de la etapa superior Briss M La misión del lanzador ha concluido El Amazonas gira ahora alrededor de la Tierra en su órbita de transferencia geoestacionaria A partir de este momento el satélite inicia la secuencia de operaciones que le llevarán a la órbita definitiva recorrido que durará 5 días Se realiza el despliegue parcial de los paneles solares que permitirán proveer de energía a los distintos equipos del satélite Con un primer encendido del motor de apogeo el satélite se sitúa en una órbita intermedia de menor excentricidad Con un segundo encendido se reduce todavía más la excentricidad y un tercer encendido coloca al satélite en una órbita circular a una distancia similar a la de la órbita geoestacionaria definitiva a 36.000 kilómetros sobre el plano del ecuador Las siguientes operaciones preparan al satélite para el desarrollo de su misión Se hace la adquisición solar orientando el satélite hacia el sol A continuación se produce el despliegue total de los paneles solares y el de las dos antenas desplegables En total el satélite tiene una envergadura de 35 metros Finalmente se reorienta todo el conjunto para hacer la adquisición de la Tierra y se corrige y sincroniza la órbita hasta alcanzar el punto definitivo operaciones que durarán otros 5 días El Amazonas ya está operativo y comienza la fase de pruebas previa a su entrada en servicio El satélite estará permanentemente bajo la supervisión y seguimiento de los técnicos de los centros de control del grupo ISPASAT Amazonas gracias a su última tecnología grandes prestaciones y alta fiabilidad constituye un medio esencial para el desarrollo de la más completa y avanzada gama de servicios de comunicaciones en América la Tierra gira alrededor del Sol ISPASAT gira a tu alrededor acercando culturas ¡Gracias! 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 ¡Gracias!